Seguimos adelante en esta misión con más noticias. La alcaldía local de Santa Fe anunció la transformación comercial del sector de San Victorino para atraer compradores a esa zona de Bogotá. ¿Cuántas personas transitan diariamente por este sector? Cristian León. 200.000 personas transitan diariamente en esta zona que es reconocida por activar el comercio en la capital. Más bajo la premisa, si no está en San Victorino, no existe. El tradicional barrio ubicado en el centro de la capital se prepara para activar el comercio en Halloween y Navidad. Queremos que toda la gente vaya y compre San Victorino, compre colombiano y nos ayude a nuestra industria y al comercio popular más grande que tiene Bogotá. Los comerciantes indican que a pesar de la temporada las ventas no han sido altas. En ventas ya estoy muy suave ahora. Ha cambiado mucho las temporadas todo el año. ¿Me entiendes? En Halloween. Ya está, no vean, ya se acabó Halloween y se va a quedar la marca. Sin embargo, esperan que el final del año les represente una mejoría económica. Vamos a ver qué superamos aquí las ventas. Está muy duro. ¿Qué es lo que más se vende y qué es lo que menos se vende? Eso ahorita no se sabe qué es lo que más se vende y lo que más se vende. Eso está muy cambiado el comercio. La alcaldía local realizará un despliegue de 100 uniformados en el sector para garantizar la seguridad. Mejorar la percepción y sobre todo para que usted pueda llegar por Transmilenio, parquear su vehículo o a pie o en bicicleta y pueda sentirse tranquilo en San Victorino. Además, para incrementar el tránsito en el sector se realizará un cierre vial desde la Avenida Jiménez hasta la Calle Novena y entre la Avenida Caracas hasta la Carrera Décima en un horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.